Ey, ey, not so flawless, ey, sí, yeah, ey Una más, una más, one more time, pa' que lo baile, guial, pa' que lo baile Me siento fenomenal, una de arranque para lo mental Ey, hueles perfecto, que bien te ves de espalda Estás tronceada, pedimos piña colata Noqueado solo con un par de miradas Mejor que un vino cuando escuchaba baladas Como danzaba, era mejor que un nada Eres la gota que el vaso rebosaba Bailábamos tres canciones como si nada Besó a esquinero, sabía cómo empezaba Me digo take it easy, esto se puso Messi Que no importe la crisis, eres mejor tú que Yeezy Me digo take it easy, a todo se puso Messi Que no importe la crisis, eres tú mejor que Yeezy No te merezco, pero mira que te ofrezco Un tipo fresco, además un poco honesto Reflexivo, punto de tres en el sexto Solo es tú y yo, guial, no importa el resto No te merezco, pero mira que te ofrezco Un tipo fresco, además un poco honesto Reflexivo, punto de tres en el sexto Solo es tú y yo, guial, no importa el resto En la disco el espejo reflejaba Era Celestina, quien nos flechaba Sin hacerlo en mi mente, ya te besaba Si no se daba el hueco, yo ahí cavaba Siente el milagro, pues todo repentino De buenas al menos el pico, no esquivo Si estaba muerto, pues vivo Una canción yo te escribo Y pues ahí me despido Not so flow, le agresivo Siente el milagro, pues todo repentino De buenas al menos el pico, no esquivo Si estaba muerto, pues vivo Una canción yo te escribo Y pues ahí me despido Un not so flow, le agresivo Toma mi mano, vámonos de aquí JP Chenet, esperándonos en la crib King of the hill, mientras observo el strip Esperando a que salte en la cama junto a mí Toma mi mano, vámonos de aquí JP Chenet, esperándonos en la crib King of the hill, mientras observo el strip Esperando a que salte en la cama junto a mí Detengamos el tiempo, vamos lento Pero que su movimiento nunca para en que yo puedo Entre los dos exista fuego, ese es el juego Capturando esa imagen al espejo We are rising the heat Prendemos un feel y mientras nos ponemos feet Este tema sonando por bruto en el LG Pide lo que quiera, puedo ser tu real G Toma mi mano, vámonos de aquí JP Chenet, esperando en la crib King of the hill, mientras observo el strip Esperando a que salte en la cama junto a mí Y ya, holo, holo No te fales, va Ey, ey A qué lo voy a hacer La ciudad de Max El сейчас La ciudad de Max De la ciudad de Max Gracias.